hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar vamos a revisar un monoplaza de fórmula 1 y es precisamente de la escudería mercedes benz y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de este de este autito a control remoto de hecho quiero decirles que no estoy interesado en comprarle de pilas al control remoto de hecho no pienso jugarlo solamente quiero tenerlo como como para coleccionarlo y bueno este lo compré precisamente en en un stand autopista 84 en un mall de acá de santiago de chile una y autopista 84 precisamente una cadena es una cadena que no solamente es una juguetería sino también sino también es una es una cadena de entretenimiento especializada en carreras de autos a control remoto en una pista miniatura y bueno que se la recomiendo a todos ustedes mis fanáticos mis colegas fanáticos de él del automovilismo y también del motociclismo y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para el mercedes ngf1 wv 10 equi power plus de el piloto luis hamilton número 44 versión versión maisto rc tec bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este es un fórmula 1 de equipo mercedes benz es modelo ang f1 wv 10 equi power plus y bueno como todos sabemos con este mismo coche luis hamilton consiguió el sexto de sus siete títulos mundiales y además estoy haciendo este vídeo review especialmente porque yo voy a apostar por el piloto inglés para que obtenga su octavo título en esta temporada 2022 de fórmula 1 que ya está a punto de empezar y bueno como todos sabemos bueno como todos sabemos podemos ver qué como como pueden ver es de color plateado este es el este fue el último era hasta ahora el último fórmula 1 plateado del equipo mercedes benz hasta este año 2022 recordemos que los años en los dos años anteriores 2020 2021 mercedes utilizó el color negro en lugar del del característico plateado así que y así que para esta temporada 2022 que va a comenzar este próximo 20 de marzo va a usar va a volver al color plateado y bueno como bueno como pueden ver aparte el color plateado también tiene toques en color en color en color turquesa como ustedes pueden apreciar y también algunos detalles en color negro bueno podemos ver que podemos ver que la los neumáticos son de caucho son de hule podemos ver que bueno podemos ver que ahí podemos ver que está simulado el casco está simulado y detallado el casco del piloto en realidad este no es el casco que de luis hamilton porque el fórmula 1 sf 70h de escudería ferrari estaba tenía detallado el casco de sebastián betel precisamente bueno podemos ver que bueno podemos ver que está simulado el halo precisamente que se introdujo un año antes en el año 2018 bueno podemos ver que en él está precisamente el logotipo el famoso logotipo de la estrella tres puntas de mercedes benz y hay como ver que dice y hay como ver que en él en la parte interior del halo dice como ver que dice si hago un acercamiento dice marriott bonbon boy que es una marca de 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 reed's carlston que es una cadena de hoteles de lujo estadounidense podemos ver que bueno podemos ver que tiene turquesa en lo que son los los retrovisores los espejos retrovisores y podemos ver que tiene también el logotipo de la marca de combustible malaya petronas bueno podemos ver que acá tiene el número 44 el número de luis hamilton y acá podemos ver otro logotipo de petronas en este caso de su lubricante oficial petrona petronas sintium ahí podemos ver otro logo pequeño de petronas y ahí podemos ver el logotipo de acá podemos ver el logotipo de tom y hay el fire que es una marca de vestuario tanto masculina como femenina como ver aquí podemos ver aquí el logotipo de pideli que es el neumático que utiliza bueno que siempre ha utilizado la fórmula 1 desde el año mil 11 y acá podemos ver el logotipo de acá en la punta de él en la nariz del mono plaza podemos ver aquí el logotipo otro logotipo de la marca mercedes benz y acá podemos ver otros logotipos de la marca petrona sintium bueno y acá podemos ver debajo del logotipo o sea debajo de la nariz del debajo de la nariz de la trompa del coche el logotipo de la de la fia action for road safety que es una que es una iniciativa de la fia en cuanto a seguridad vial en el mundo y bueno bueno y acá podemos ver en este alerón otro logotipo pequeño de petronas y acá podemos ver el nombre de su patrocinador titular petronas que como todos sabemos es una petrolera estatal de malasia bueno podemos ver ahí que dice y que power que es la línea o sea la la línea eléctrica de mercedes benz bueno y ahí podemos ver el logotipo de petronas primax precisamente otra marca otra marca de lubricante de la marca de la marca petronas y acá podemos ver que bueno ahí podemos ver una que tiene una letra e del depósito como estilo y podemos ver que tiene el logotipo de qualcomm snapdragon que hasta la hasta este año 2000 hasta este año 2019 fue patrocinador del equipo mercedes benz y a partir de este año será patrocinador de escudería ferrari podemos ver acá podemos ver acá que tiene otro número 44 bueno podemos ver que tiene los logos de pirelli en el en los neumáticos también detallados en color amarillo podemos ver que están simuladas también podemos ver que están simuladas las aletas y la cámara a bordo de este del coche bueno bueno acá podemos ver en el alerón posterior bueno podemos ver que tiene otro logotipo de petronas bueno y acá podemos ver en los costados de en los costados del alerón trasero o spoiler como quieran decirle el logotipo de crowdstrike que es una una marca de software de seguridad informática estadounidense y además el logotipo de la águila también podemos ver ahí el logotipo de epson que es una marca que es una marca japonesa de electrónica especialista en fabricar e impresoras fotocopiadoras y proyectores precisamente que hasta el año anterior fue patrocinador de del equipo mercedes benz y bueno y acá podemos ver es bueno y acá podemos ver los mismos rótulos de este de este otro lado bueno podemos ver ahí que tiene bueno esta es la lucecita que se prende en caso de lluvia y acá podemos ver que tiene dos logotipos de petronas escondidos lo acá en la parte interior en los costados de el alerón posterior bueno y acá podemos ver que tiene una un alerón pequeño acá bueno y acá podemos ver que tiene el podemos ver que acá tiene lo que acciona el DRS y otro detalle que casi se me está olvidando mencionar es que ahí podemos ver que dice IWC que es una marca suiza de relojes de alta gama IWC ... Chof Housen Chof Housen precisamente muy muy bonito este auto bueno y bueno finalmente para recomendarlo, bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la Fórmula 1, a los que les gusta coleccionar automóviles diecats también se lo recomiendo 100% y a los que les gusta coleccionar autos a control remoto lo mismo, también se lo recomiendo 100% y también se los voy a recomendar a todos los fanáticos de la marca Mercedes Benz y bueno, como yo ya dije, este lo compré en Autopista 84 como les dije al principio lo compré en Autopista 84 y me costó algo así como 59 o 57, 53 y algo me costó este autito me costó bastante caro de hecho de hecho venía con cargador USB con pilas también venía pero 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 yo la guardé pero yo la guardé y como yo ya dije anteriormente no quiero no quiero hacerlo andar quiero dejarlo para para coleccionarlo solamente y así de simple y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao chau 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 Gracias.